no solo lo ejerce, digamos, las personas que antes eran racistas, sino que las víctimas han asumido ahora ese racismo al revés. De tal manera que tenemos esta figura de la modernidad que pese a conocer que no existen las razas, es racista y las víctimas del racismo ahora son racistas. Ese, digamos, sería el problema fundamental, Karina. Ok, ok. Sí, tienes razón. Hemos visto en la televisión y a diario vemos que los insultos entre uno y otro son cholo, indio, y como una forma de agredir a la otra persona. Y bueno, sí, el victimario se ha vuelto ahora agresor. ¿Y cómo nace el término cholo, indio? Ya, entonces el cholo es un término, digamos, neocastizo que describe sobre todo el mundo de la ganadería, ¿no? Mezcla de ganados para ganar más carne y sale un ganado que no es fino en términos de fineza, de pureza y sale otro ganado, ¿no? Más musculoso y con más músculo, más carne. Entonces, pero mira, a lo que yo quiero ir es cómo es que nace esto, ¿no? No sé si me permites describir un poquito el origen de este nuevo racismo. Claro que sí, por favor. ¿Cómo se usa estos términos en forma discriminatoria? Ajá, o sea, mira Karina, es un racismo muy moderno, no tiene que ver con el racismo antiguo del siglo XVI o anterior. Para esto, Karina, tenemos que entender primero qué ocurre antes del siglo XVIII y qué ocurre en el XVIII que origina esto. Entonces, a ver, primero es que hay todo un movimiento en Europa, digamos que en los países más nórdicos, más liberales, más desarrollados, que permanentemente van haciendo una campaña contra el feudalismo. El feudalismo es un sistema que necesita en su momento una sociedad estamentaria corporativa, según la cual un monarca es un monarca y su hijo sigue siendo monarca, un siervo es un siervo y así haga mérito su hijo sigue siendo siervo. Esta sociedad sin movilización social es necesaria en un momento dado frente a la seguridad y al peligro. Pero a medida que van desarrollándose en el mundo, sociedades más modernas, con economías no necesariamente feudales, agrarias, sino con industria, con inventiva, no es importante esto. Y a todo este movimiento se llama como la gran revolución burguesa. Burguesa no en el sentido peyorativo, sino como la presencia cada vez más permanente de un nuevo grupo que va a tomar mayor lugar en la historia y que va a avanzar primero con las grandes revoluciones célticas de la Hansa en el siglo IX. La Hansa es un grupo de países que van a modernizar su economía, van a tener relaciones más horizontales y se van a movilizar por Europa. La Hansa en el siglo XII se convierte en lo que se llamarían los grupos burgueses, ciudades burguesas donde se desarrolla y prospera la libertad, la economía moderna y las relaciones políticas más horizontales. La tercera fase de esta revolución burguesa es el siglo XVI con Martín Lutero y la proclamación del capitalismo, el trabajo y la inventiva como únicas formas de ir para conseguir tu cielo aquí en la tierra. Florencia y Italia van a tener prosperidad y empieza el capitalismo. Y la tercera etapa es el siglo XVII que aquí pongo en este meme donde los burgueses arrancan a la monarquía inglesa el parlamento, o sea, como división de poderes, instituciones. La segunda fase va a ser la revolución norteamericana y la francesa que paralelamente se están llevando a cabo contra este sistema racista tradicional. Pero si las cosas están avanzando desde el siglo IX, los burgueses en el XII, Lutero y el capitalismo en el XVI, la revolución científica en el XVII, ¿qué ocurre en el XVIII? ¿Por qué entramos al siglo XIX de esta manera? La revolución francesa, que es una revolución que quiere eliminar, que elimina el racismo y las diferencias, tiene cuatro etapas. En la primera etapa, Mirabou quiere convencer a Luis XVI, que es la última fase de estas revoluciones, de que haga las cosas por las buenas. Luis XVI no hace caso, están fuera de foco, entonces Danton toma el poder con la asamblea, la toma de las tuyerías, la bastilla y se produce el 14 de julio de 1779. Como están siendo atacadas por otros reinos feudales, Francia, y no avanza la revolución, un grupo de radicales lo echa por la borda a la revolución y toman el poder, pero de un modo violento y comienzan a hacer asesinatos, la época de Robespierre y el gobierno del terror. Obviamente esto provoca, más que asesiones, un absoluto rechazo a todas las revoluciones y Napoleón Bonaparte con el XVIII Brumario restaura y se impone lo que se llamaría una sociedad feudal. Retornan los señores feudales que habían estado perdiendo, retornan, pero esta vez disfrazados de revolución industrial. Si tú te das cuenta, Karina, el racismo en el Perú no es un asunto casi de las primeras etapas de la colonia, no. Si tú te das cuenta de todo lo que hemos conversado en las anteriores reuniones, desde el virrey Toledo, incluso desde la conquista, pasando por el siglo XVI, XVII, y hasta también entrado al siglo XVIII, hay una convivencia andina entre la sociedad española, que ni siquiera se sabe cuál es español y cuál es andino, porque todo se mezcla, y nosotros, los de aquí, formamos una nueva nación, donde se rompe todo esto, y en el mundo es a partir de la presencia de una falsa modernidad, los señores feudales toman lo que les conviene de la modernidad y de la fachada de democracia y de república, y ahí tienes las grandes obras de Víctor Hugo, tienes las grandes obras de los autores del siglo XIX, que denuncian esta hipocresía. Vale decir, el racismo, la palabra cholo, el odio al indio, todo el retroceso que habíamos, el retroceso a todo lo que habíamos avanzado, se da en los siglos XVIII y XIX. O sea, que no sólo se agrega al racismo ya existente, digamos, la tecnología falaz, falaz porque se usa mal la ciencia, sino el cinismo. Vale decir, antes tú estabas consciente y creías que eras superior por dinastía. Bueno, no te puedo juzgar, pero ahora eres consciente de lo que estás haciendo, porque la revolución científica y cultural te ha dado los elementos para pensar. Entonces, al racismo científico, entre comillas, y tecnológico, Karina, hoy, en el siglo XIX, le agregamos el racismo cínico. El racismo cínico. No he escuchado antes ese concepto. ¿De qué trata ese racismo cínico, Martín? Sabiendo que no existen razas, que no existen diferencias, generas lo que los tres grandes padres de la sospecha del siglo XIX hablaban de la falsa conciencia. O sea, vale decir, Karina, si antes un rey creía que su palabra era Dios y esa era la palabra, porque no tenía más palabra, porque antes no se conocía la imprenta, no se conocían sistemas de difusión del pensamiento más intensos, las carreteras eran casi extrañas entre feudo y feudo, reino y reino. Hoy en día, con la revolución científica del siglo XVII y la revolución tecnológica industrial del XIX, la información es mucho más de dominio de los grupos de poder y siendo de mucho más dominio, deliberadamente, deliberadamente, con un cinismo, porque eso se llama cínico, es el que sabe que está haciendo mal, pero aún así justifica su mal. Una cosa es un niño que por inconsciencia o un neófito que por inconsciencia comete un delito y otra cosa es el que sabe que está cometiendo el delito y lo hace, ¿no es cierto?, como ustedes los abogados dicen, como en meditación, alegocía y ventaja. Entonces, es el siglo XIX, el siglo de las grandes farsas, una de ellas, el invento de la palabra cholo, el término cholo. Se inventa en el siglo XIX que la tecnología es la medida de toda la satisfacción social. No te olvides, Karina, que desde el siglo IX hay una revolución en el mundo tendiente a modernizar y mejorar todas las condiciones oprobiosas del hombre y que el feudalismo se atrinchera en la revolución industrial, le da la forma de moderna y va a tener como principal sustento Primero, disfrazarse, pasarse de que es la democracia y la última fase de la revolución. Segundo, va a inventar lo que se llama el darwinismo social. ¿Qué es el darwinismo social? Es la distorsión de la teoría de Charles Darwin de la selección natural de especies según la cual Charles Darwin sostiene que las especies sobreviven no por su fuerza sino por su capacidad de adaptación. Entonces, estos señores, estos señores feudales disfrazados de modernos, lo distorsionan la teoría de Darwin y dicen ah no, Darwin dice que los fuertes, o sea, nosotros somos los que debemos gobernar. empiezan para que la gente ya no se preocupe en la revolución, cierran a sus países, los cierran, ya, en lo que se llamaría más tarde estados-nación, ya, entonces, cierran a sus países en estados-nación. ¿Qué significa un estado-nación? Que es la estructura jurídico-política que hasta ahora tenemos. un estado-nación es lo mismo que los grandes feudos del pasado, pero más moderno, solo que aquí este darwinismo social te provoca el nacionalismo. Y lo he puesto con Z a propósito, Karina, si te habrás dado cuenta, ¿no? Sí, que nazi. Y surge una palabra terrible que no sé por qué hasta ahora lo usamos, incluso hay una institución del Perú cuyo lema es sin identidad no hay desarrollo. La palabra identidad es una palabra sumamente cara al nazismo, porque la identidad te reduce a un solo elemento, el lugar y la fecha de tu nacimiento. O sea, tú eres el lugar y la fecha de tu nacimiento, ¿qué es de tu infancia? ¿qué es de tu niñez? ¿qué es de tus otras experiencias? ¿qué es de tus otras fases de la vida? ¿me entiendes la trampa de esta frase que se llama identidad? es para que los feudos ahora bajo la nueva forma de estado-nación, organización jurídico-política, cierren dentro de sus fronteras a los ciudadanos, les den lo menos de sus exigencias, el gato-pardismo y les distraigan con ello. Una raza, una cultura, un idioma. Entonces, entonces, más, tú le agregas a eso, Karina, la guerra entre ellos por las colonias y haces que los jóvenes y la gente que busca sus derechos aquí, lo mandes a la guerra a morir allá. Anulas la revolución y de paso masacras pueblos y consigues recursos. Entonces, para eso necesitas crear categorías indio, cuarterón, quinterón, cholo, zambo, saltapatrás y algo de 90 categorías que tenemos en esa época. No sé si me dejo entender hasta aquí, Karina. querido Martín, estoy impresionada con lo que me dices, porque atacas mi yubular. Por ejemplo, yo siempre he pensado de que yo tengo identidad, ¿no? Este, el haber nacido en Cusco hace que yo tenga identidad, reconozca mis ancestros y, por ejemplo, veo que otros pueblos no tienen identidad, no les importa ser de aquí o de allá. Entonces, o sea, ¿esta identidad es un sometimiento oculto? Como tú lo manejas es absolutamente sano, ¿no? Lo que yo te quiero decir es que con las, con los sentimientos más nobles, con los sentimientos más profundos, los, los poderes constituidos, las mafias y los, los halcones de toda la historia pueden hacer otra cosa. A eso voy, ¿no es cierto? ¿Me entiendes? Sí, 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 te entiendo. Sí, sí. Y de ahí es donde nace esta palabra nación. Por supuesto. O sea, son este, somos feudos disfrazados en cuales hay este, hay reyes y hay esclavos. Entonces, nosotros somos una nación de esclavos. Claro, claro, porque tú lo estás viendo ahorita. Tenemos partidos políticos, tenemos participación ciudadana, ¿hay realmente división de poderes? ¿Hay realmente soberanía del voto y las libertades individuales? Tú que eres abogada y estás más en contacto con el aparato jurídico Karina. No, no. Gran parte de los casos que tú trabajas seguramente son casos que podrían resolverse en las instancias de jueces de paz. y que van al proceso penal o a últimas instancias porque se agravan a partir de simples deberes que teníamos con el Estado, con la familia o con el otro. Entonces, no estoy diciendo que la identidad como la usas tú o muchos sea mala, sino que hay que tener cuidado cómo nos pueden vender algo totalmente letal que para nosotros es algo sumamente sano. ¿Me dejo entender? Claro que sí. Entonces, ¿nuestra esclavitud es a la tecnología? Hay un libro muy bonito que yo quisiera que lo lean los que están escuchando y lo voy a volver a leer. Se llama La tecnología como ideología escrito por Jürgen Habermas. Entonces, aquí nos nos demuestra tanto los padres de la sospecha Marx, Freud y Nietzsche que la tecnología del siglo XIX aparte de haber creado el término Cholo estamentos te crea un mundo falaz lo que se llama la retórica. Ya aquí yo pongo por ejemplo el darwinismo social que es bien importante tomarlo en cuenta. Por eso es que la obra de estos tres grandes hombres va a ser importante. Por ejemplo, Nietzsche va a desbaratar el concepto de Dios del siglo XIX. El siglo XIX nos había hecho creer que Dios es el próspero capitalista que tiene harto dinero y entonces escribe sus famosas obras Así hablaba Zaratustra Más allá del bien y del mal y en esas obras entre muchas nos demuestra cómo la tecnología y este uso que lo dan son los grupos más tradicionales que hacen creer una religión que no es y que entonces habría que volver a la religión más pura de los hechos simples del ser humano y por eso es un gran revolucionario Nietzsche. Luego Sigmund Freud te denuncia que detrás del aparatoso hablar del capitalismo y tecnológico y decirte que esto es la libertad en realidad el que habla mucho esconde lo que no dice y por eso toda su teoría del subconsciente y por eso Freud es revolucionario y Marx te denuncia no te dice de lucha armada no sé de dónde han sacado eso de lucha armada de Marx lo desprestigian a Marx estatización no sé de dónde han sacado los que se dicen marxistas son los menos marxistas que hay lo que denuncia Marx es de que no todo es economía el trabajo del ser humano no puede ser economía es algo más respetable entonces ¿a qué voy con esto Karina? a que en el Perú se forma un cholismo a partir de estas ideas que los va a encarnar un médico emancipador que se llama Hipólito Unánue Hipólito Unánue en el Perú sostiene de que el Cholo y el Indio son el producto de la derrota que tuvimos ante España en la conquista apelando a las teorías de Aristóteles tan antiguas y de Herodoto Hipólito Unánue al que le adoramos tanto y hay un hospital una calle y lo estudiamos como una de las grandes lumbreras de la historia del Perú sostenía que el Indio el Inca al haber sido dominado por el Español se degrada y se vuelve en Indio y hay una canción que cantamos y que nosotros al cantarla sostenemos esto de esta gran autora que acaba de fallecer dice la luz se hizo sombra y nació el Indio el dolor se hizo hombre y nació el Indio racista absolutamente y más racista todavía la respuesta a la canción yo lo soy y no me compadezcas déjame vivir en La Puna por detrás de mis cabras detrás de los cerros ese es el Cholo esa es la imagen del Andino no es más bien el que se está adaptando el que está encontrando nuevas posibilidades en la vida actual y un poco que esta película Weñaypacha a los viejitos quizás los viejitos pues no pero ya ese mundo no lo es y nunca lo ha sido como mueren los viejitos en la película Weñaypacha buscando fósforo no buscando pedernales no buscando tecnología prehispánica para prenderla el fuego ¿a qué voy entonces a que Hipólito Unanue dice no nosotros los criollos somos los incas por eso es que San Martín le pone a su bandera el sol de los incas para diferenciarse de los indios que son los degradados y los otros entonces eso que nosotros eso de lo cual nosotros estamos orgullosos el incario el incanismo mucho 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 cuidado es también un arma de los racistas que usan lo inca contra lo indio no sé si me dejo entender hasta aquí si si perfecto yo te entiendo claramente te estoy rompiendo el corazón creo te estoy diciendo cosas cosas muy herejes no estoy analizando cada cosa que dices porque si pues no inca no es un término despectivo pero nosotros no nos llamamos somos incas sino simplemente no somos nada no nos decimos cholo no nos decimos indio al final si tenemos que usar un pronombre el que tenemos que usar es que nosotros somos incas somos collas somos princesas o sea y en realidad nos han usurpado nuestros pronombres pero pero usar eso Karina sigue siendo excluyente y racista eso no nos define y que nos define entonces ser seres humanos con buen corazón cumplir la ley solidarios con los demás pero por ejemplo Egipto les llaman los egipcios bueno pero que nosotros que pero que que han que han ganado con eso que han ganado siendo egipcios que han ganado pero nosotros bueno no 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 pero nos podemos llamar pero de allí a que eso nos define ya tú te llamas Karina eres dama yo soy Martín soy varón soy historiador tú eres abogada bueno pero eso no nos define está está bien no nos define pero pero te das cuenta que lo que nos define ahora es muy peyorativo es muy discriminador es muy racista hasta hasta el nombre que nos define es doloroso o sea a eso voy tú tienes razón claro o sea una cosa es que nos llamemos para identificarnos nuestras individualidades pero otra cosa es que eso nos defina y al definirlo no es cierto implícitamente ya estés poniendo categorías inferior superior a eso yo voy que la connotación indio blanco cholo mestizo usada como se usa no es cierto tiene una connotación tiene un un entre líneas que te está definiendo clasificando segregando poniéndote prelación y jerarquía de superior inferior no sé si me dejo entender sí sí claro que sí es como es como cuando yo digo oye carajo qué lindo está esto pero cuando te digo oye carajo como un insulto una cosa es como como coloquial no es cierto y otra cosa es como insulto no sé si me dejo entender la misma palabra lo que ustedes llaman por ejemplo el animus offendi no es cierto cuando hay injuria contra una persona cuando hay animus offendi entonces a qué voy que estos términos usados como se usan tienen una carga definitoria jerárquica y discriminatoria no sé si si está claro hasta aquí entonces sí lo entiendo entonces si si nos queremos llamar como nación todos somos peruanos por supuesto por supuesto y más que peruanos es solamente una cuestión de cómo nos organizamos o cómo hacemos grupo pero y entonces y ahí Martín ¿por qué si todos somos peruanos no hay ninguna prelación ni jerarquía entre nosotros ¿por qué nos discriminamos tanto en el Perú? ahí está tú lo has dicho tú lo has dicho porque son pensamientos que tienen permanencia y fíjate aquí te pongo este cuadro para que te des cuenta como la por ejemplo la segunda guerra mundial no es sino la pelea entre permanencias o sea cosas que quedan del feudalismo ¿quiénes se enfrentan? pero esa guerra mire esa guerra ha terminado entonces nosotros estamos en constante ¿tú crees? ¿tú crees? en constante conflicto ¿tú crees? ¿tú crees que ha terminado la segunda guerra mundial? ¿tú crees? pero si están si están ahí vivitos los actores están vivitos en Norteamérica están vivitos los 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 totalitarios rusos vivitos está vivito Mao Zedong y coleando por supuesto solo que tienen otra forma solo que tienen otra cola por supuesto otra cola por supuesto Karina una de las cosas que yo te invito y a tus oyentes y público es que veamos el fenómeno más que la forma estos días estuvo celebrando 10 años Vargas Llosa su premio Nobel y una de las charlas bien bonitas que dio es esta que dice nos hemos acostumbrado a ver las formas estamos pensando que el solo hecho de tener algo moderno en casa ya nos da modernidad e igualdad mentira de toda mentira Karina quienes se han enfrentado y se siguen enfrentando en las guerras actuales los que se han quedado estancados y esto contesta tu pregunta tú me preguntabas por qué Martín sigue habiendo este tipo de enfrentamientos y este tipo de de estereotipos y prejuicios porque las mentalidades Karina las mentalidades sobre lo social te duran milenios es lo más difícil de sacar tú puedes cambiar de carro mañana tener el último modelo este señor puede tener su computadora de última ratio su iPhone 19 no sé qué número va por ahora pero puede ser el mismo patán y feudal de hace tres mil cuatro mil años no sé si me dejo entender hay lo que se llaman permanencias no revoluciones ilustradas ¿por qué crees que te estoy hablando de la revolución ilustrada en introducción de esta entrevista? porque eso es una revolución de conciencia porque esa revolución necesita actitud y eso se mama en la casa se mama de la niñez es actitud tú puedes tener diez mil edificios veinticinco mil aparatos modernos sigues siendo el mismo señor feudal ¿qué tenemos en el mundo Karina? seguimos teniendo siervos feudales China y Rusia sigue siendo un país de siervos feudales y seguimos teniendo señores feudales ya no los nazis se han ido pero esto lo lleva Putin esto lo llevan los primacistas supremacistas neonazis en europa los que tienen netflix yo les invito a que vean esta linda película que se llama 22 de julio no sé si la has visto es un supremacista que con una frialdad única agarra un arma y comienza a disparar y cuando se entrega y lo capturan en el juicio dice sí pues el mundo está lleno de cholos perdón lleno de migrantes lleno de mestizos y mezclados y el mundo solo funciona con la pureza tú sabías y está quedando más claro por qué perdió Hitler la guerra porque para él el matar gente más que vencer la guerra por la guerra es una actitud de supremacía tú te vas a dar cuenta por ejemplo que en julio del 42 él pudo ya tomar Moscú pero se desvía hacia el Cáucaso hacia el petróleo y no toma Moscú porque primero quiere hacer la guerra por la guerra en Stalingrado ¿qué tenía que hacer en Stalingrado? nada no era ni estratégico ni racional pero sí le daba la guerra por la guerra y lo quiebran en Stalingrado y meses después en Kurs lo aplastan entonces ¿a qué voy con todas estas pequeñeces de la historia? a que todavía tenemos una idea fija de que hay razas superiores por favor te invito a que leas con el ojo que tienes de una pensadora más allá del derecho el pronunciamiento de fundación de la coordinadora republicana el problema el problema en el Perú son los cholos serranos y los comunistas que están ya en todo el poder en la fiscalía en todos los órganos clarito no lo dicen con esas palabras pero tú te vas a dar cuenta a qué va y te invito y les invito a leer los manuales y la doctrina del etnocacerismo tal y cual los de Hitler mezclados con los comunistas extremos que son lo mismo al final solo que unos tienen de una forma y los otros de otra forma sus formas de expresión y de estructurar la sociedad son lo mismo tú lo pones a Stalin a Hitler a Mussolini a Castro a Pinochet son lo mismo y frente a eso qué tenemos para evitar el racismo y aquí le pongo aquí pongo este vacío y pongo Weimar porque es el gran ejemplo de cómo la democracia no pudo y mira esta linda película que se llama las horas más oscuras el dilema de Winston Churchill cómo teniendo a los nazis en la nariz de Inglaterra 90% de los políticos apoyaban una nazificación de Inglaterra y cómo hasta ahora las ideas sobre institucionalidad participación ciudadana de calidad soberanía del voto derechos individuales no son tan caros seguimos pensando por la masa no somos ciudadanos cómo entonces Karina no 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 todavía nuestras categorías son feudales y en el feudalismo la casta tu origen el sitio que has nacido tu apellido tu estatus te define no la meritocracia que debía ser y debe ser en una sociedad moderna Entonces eso responde quizás a tu pregunta de por qué hasta ahora seguimos choleando y quiénes todavía las peores víctimas que han sufrido el choleo y el desprecio. Eso es lo que más duele. Por eso yo llamo a eso un racismo al revés. Sí, Martín. Mira, yo creo que efectivamente como sociedad peruana estamos en permanente conflicto. Es mentira que vivimos una sociedad distinta. Tienes razón. Permanecen las mismas, los mismos conceptos, pero con distinta forma. Y nos han vendido la idea de que somos libres. Sin embargo, si nosotros hemos nacido en una familia distinta a la otra, se define nuestro futuro. Y solo la excepción, la excepción puede generar el cambio en nuestra vida. Solo algunos, algunos, si no han nacido en cuna de oro, por excepción, pueden tener ciertos privilegios. Recién entiendo a la gente, a nuestra gente andina, el por qué sigue viviendo en sus pueblos, ¿no? Porque ahí no tienen esa discriminación. Se reconocen tal y como son a partir del corazón. Recién entiendo qué significa vivir en nuestra sociedad. Pero hay una cosa mucho más grave que todo lo que acabas de decir y lo que estamos diciendo. ¿Qué sería más grave, Karina? No necesariamente que sea el otro el que te dice. No es tan grave, Karina, que hayan... Discúlpame la expresión, energúmenos que sigan pensando así. Como ese abogado que dice, bueno, pues la chica era de la vida social. Bueno, pues tiene que... Dios ha dicho que hay que seguir con el embarazo. Una niña que ha sido violada y tiene 13 años. No es eso, ¿sabes cuál es lo peor? Es que nosotros nos creamos eso. Eso es lo peor. El subconsciente. La autoexclusión. La autoexclusión. Es decir, subconscientemente nos excluimos. Sí. Eso es lo peor. O sea, que hayan anormales, disculpa la expresión, ¿no? Miserables, racistas, excluyentes. Bueno, va a haber. Pero, ¿sabes qué es lo peor? Que masivamente nosotros lo aceptamos. Y entonces, pues mira lo que tenemos. No es tanto la labor de los malos que siempre son pocos. Es la pasividad de los buenos y los más. Entonces, ahí tienes tú un trabajo. Tenemos ahí un trabajo fuerte, fuerte. De educación, de autoestima, de estimulación, de la valoración propia. Tenemos un fuerte trabajo. Porque de todo lado viene la exclusión, ¿ah? No me vas a decir que solo es de los... Del Estado, del Ejecutivo, o de las instituciones consagradas y con poderes constituidos. ¡No! Lo peor de todo es que esto viene y sigue naciendo en la gente más humilde. ¿Qué son los que reproducen? ¿Cuál cadena y cuál virus? ¿No? Ellos, ¿no? Entonces, sí, me decías algo. Nos excluimos por todo. Por ser hombre, por ser mujer, por ser grande, por ser pequeño, por ser gordo, por ser flaco, por ser de la costa o de la sierra, por viajar o no viajar. Nos excluimos por todo. Sí, sí. Auto excluimos, lo peor. Auto excluimos. Mira, tú, 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 tú verás, no, mi, mi, mi dejo es quechua, ¿no? Mi forma, mi este, mi este, ¿no? Mi forma de hablar es quechua, ¿no? Y nos excluimos. ¿Te has dado cuenta? Y yo una vez viajaba, por primera vez viajaba de Lima a Piura, a la universidad. Me invitaron para una, ¿cuándo fue? El 2003, creo. Y, este, había un ciudadano moreno que a mi delante puso en pleno día todo su asiento tipo cama horizontal y me aplastaba, pues, ¿no? Y yo con mi dejo, ¿no? Le digo, por favor, mira, yo, yo tengo rasgos, ¿no? Por favor, le digo, este, me puede, puede darme más comodidad. Indio de M, ¿qué me tienes que hablar a mí, no? Un moreno, ¿no? Entonces, yo me puse así, ¿no? Bueno, ya hice parar al carro, me acuerdo hice todo, lo subía. O sea, fíjate, la gente que más ha sido excluida por su color de piel y por todo, hace exactamente lo mismo que le han hecho. ¿No? 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 Y entonces, entonces es una cosa triste lo del Perú. Ya se me ocurrió. Este, sí, y es así. ¿Sí? ¿Me dices? ¿No se escucha? Hola, ¿me escuchas? Ahora sí, ahora sí. Ok, este, ha sido muy interesante todo esto y es muy valorado, es muy valorado, Martín. Realmente te felicito y ha nacido una nueva idea. vamos a hacer un curso de recuperar nuestra autoestima, de que no nos excluyamos inconscientemente, autoinconscientemente. Yo creo que eso va a ayudar a todos. Sí. Porque nos damos cuenta de que nosotros mismos nos autoexcluimos. Los 33 millones de peruanos. Sí, sí. Yo creo que ahí es el punto central, ¿no? Es por eso que yo ya no voy a los locales partidarios, ya no soy de mucha marcha, que lo era antes, ya no soy de... Yo creo que he descubierto con mi propia vida, con mis hijas, con los conflictos que también he tenido en familia, no creas que yo soy un santo y he tenido problemas, he cometido errores, con todos los problemas que he tenido, con los cargos que he pasado. He llegado a la conclusión, por eso que no busco eso, que la mejor... Para mí, ¿no? Ese es mi pensamiento, te digo, Karina. Es... Primero, el ejemplo. Primero, el ejemplo, Karina. Y segundo, la enseñanza y formación de los más chicos y los jóvenes, ¿no? Por eso que mi vida está consagrada a esas dos cosas, ¿no? El ejemplo, tratar de ser lo mejor cada día y lo segundo es lo que tú acabas de decir, Formar a los jóvenes y a las personas, ¿no? Genial, Martín. Ha sido muy interesante todas estas charlas. Recién entiendo cuál es el problema de nosotros como país. Tus conversaciones han sido muy, muy productivas. en mí, yo sé que todas las personas que luego reproducen los videos. Martín, muchas gracias. Vamos a iniciar otro tipo de... otro tipo de conversaciones. Esta no es la última vez. Vamos a... vamos a hacer un curso para... para que podamos entender cuál es nuestro nivel de exclusión y de alguna manera mejorar a la sociedad. ¿Qué te parece? Con mucho gusto. Para mí, un honor trabajar en este aspecto de formar ciudadanos. Yo creo que si la vida nos ha dado algún privilegio de estudiar en... en academias, en espacios muy, muy... muy privilegiados que muchos no alcanzan, si el Estado nos ha financiado de alguna manera ello, si ha habido una familia que nos ha formado para que tengamos algún tiempo y alguna condición, pues, qué mejor manera de agradecer que darles y devolverles eso, ¿no? Sí, Martín. Muchísimas gracias. Y mira, sin pensar, estamos cumpliendo lo que nos gusta hacer, la reciclosidad. Gracias, Martín. ha sido este grupo de conferencias muy, muy trascendental y ahora ya a partir de eso tengo muchas ideas que luego las vamos a compartir con los que nos están escuchando. Por favor, tus palabras de despedida para empezar otro nuevo capítulo en nuestra vida. Bueno, gracias a ti y felicitaciones a tu... a tu emprendimiento en este campo. yo creo que con toda razón la crisis universitaria se refleja en los profesionales que han terminado siendo solo fácticos, solo operadores de aspectos técnicos y creo que la crisis universitaria se refleja en la falta de teoría, en la falta de ciencia e investigación que profesionales han venido haciendo. Yo creo que es esa también una de las causas aparte de las morales que ha hecho que muchos profesionales delincan, pierdan su norte y finalmente queden rezagados y acudan a otros mecanismos para seguir sobreviviendo y a veces abandonando la profesión. Lo que tú estás haciendo es realmente lo que se debía hacer siempre. Un título universitario te implica investigación, ciencia, epistemología y eso se ha olvidado. Es como si yo hubieras creado una nave para ir al cielo interplanetario pero lo usaras como triciclo para llevar de aquí a una cuadra a otra una mercadería o algo. Tremendos los títulos grados no se reflejan y lo que tú haces es dignificar simplemente un perfil y un nivel que el que tienes y felicitarte sería poco. Yo estoy muy admirado y muy impactado por lo que estás haciendo. No, nosotros más bien. Muchísimas gracias y creo que ya tenemos un tema para la siguiente conferencia, ¿no? ¿Qué es el profesional de hoy? ¿Quién es el profesional de hoy? Hace tiempo hemos abandonado la ciencia y la investigación y el debate y fíjate en la miseria que ha devenido la profesión. Sí, Martín. Bueno, gracias, un abrazo y nos vemos.